¡Hola, couqueros! En este vídeo os voy a mostrar cómo transformar esta silla, que como veis está viejita y un poco rota, en otra totalmente original y renovada. Para modernizar la silla tenemos que equiparnos principalmente de una tela cuyo estampado nos guste, en mi caso es este con frases estilo Mr. Wonderful, una agrapadora y unas tijeras. El primer paso es ir separando la estructura de la silla con la parte que vamos a tapizar. Como veis en mi caso es muy sencillo porque simplemente tengo que retirar estos tornillos. Y hacemos lo mismo con la parte superior de la silla. Colocamos la tela del revés. Ahora, a continuación, vamos con la parte del asiento. Y vamos a cortar la tela dejando unos centímetros en los materiales, la parte superior y la parte inferior para después agraparlo en la parte trasera del asiento. Para agraparlo vamos a hacer un dobladillo. Y ahora estiramos bien hacia el asiento y agraparlo. Y ahora estiramos bien hacia el asiento y agraparlo. Vamos con la parte redondeada haciendo exactamente lo mismo. Y una vez que ya tenemos un lado, fijaros como se queda por detrás bien estirado. Que esta es la parte del asiento que se va a ver después en la silla. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y una vez que ya hemos grabado toda la tela a la parte trasera de nuestro asiento. Así queda por detrás y así va a quedar por delante. Exactamente lo mismo vamos a hacer con la parte superior de la silla. Vamos a hacer con la parte superior de la silla. Vamos a hacer con la parte superior de la silla. Una vez que ya tenemos las dos partes de la silla tapizada, lo único que nos queda es volver a colocarla en la estructura. Vamos a hacer con la parte superior de la silla. Vamos a hacer con la parte superior de la silla tapada, lo mismo que nos queda. Vamos a hacer con la parte superior de la silla tapada. Y este es el resultado final. Espero que os guste la idea y la pongáis en práctica para reciclar todas aquellas sillas viejas que tengáis por casa. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentar, compartir con vuestros amigos y suscribiros. ¡Chao!